Tu mañana, by Cachicha. Y ellos en estos días retaron al Tribunal Superior Electoral a que hiciera pública la sentencia donde el tribunal explicaba por qué despojaron al PLD de unas diputaciones. Bueno, pues el tribunal ayer lo complació y le publicó de manera pública, déjame la foto, y le divulgó la sentencia. Entonces, dice aquí que el Tribunal Superior Electoral publicó y de forma íntegra las sentencias con las que el PLD considera se le despojó de diputaciones en Barahón y San Cristóbal, cuyas decisiones reclamó para ejercer su derecho a recurrir. Mediante la sentencia del TCE 815-2020, el tribunal rechazó un recurso de apelación incoado el 27 de julio del 2020 por el PLD y a la ex candidata a diputada de San Cristóbal, Carmen Adalgisa Mustafá López, en contra de la resolución contenida en el acta número 0029-2020, dictada el 22 de julio del 2020, en la Junta Electoral de Bajos de Jaina. Y después le presentó el caso de Barahón. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? Señores, ya se han expresado diferentes entidades de la sociedad. Dígase Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, y una serie de autoridades que en un sistema como el nuestro tienen muchísimo peso, proponiendo al magistrado Román Jaques como presidente de la nueva Junta Central Electoral. Ahora bien, cuando usted escucha a personas objetar al magistrado Jaques, usted tiene que escuchar qué dicen. Dice, vamos a escuchar que dice que no debe ser él, a ver qué es lo que dice de él y por qué no debe ser él. Cuando usted se va a los argumentos que esgrimen, del litoral del PLD lo que dicen es que el magistrado Jaques ha actuado en contra de ellos en el tribunal. Oye, ¿qué argumento? O sea, que si él hubiese actuado a favor de ellos, ese fuera el candidato de ellos. Eso es para que ustedes vean cuál es el sentido de democracia de aquella gente que dirige el PLD. Pongan ojo, no sean tontos. Pero cuando tú te vas a otros que quizás pudieran objetar de los pocos que objetan al magistrado Jaques, oye, ¿cuál es el argumento que utilizan? Te dicen que mucha de esa gente de la sociedad civil que no se vincula a partidos, no son confiables. Pero de manera personal al magistrado Jaques no lo pueden señalar, porque ha tenido una hoja de vida académica como servidor del Estado, donde quiera que ha estado, prístina, una hoja de vida positiva con saldo a favor, incluso en un sistema como este, que en muchos casos está corrompida la justicia, corrompido todo, es un tipo que ha demostrado que tiene un cerebro propio, que aunque mucha gente pensó que en un momento iba a fallar una sentencia a favor de fulano por estas razones, ¡Pam! La fallaba en contra, tratando de impartir justicia de acuerdo a sus criterios personales, porque tampoco es que el magistrado Jaques es Jesucristo, pero ha hecho un ejercicio apegado a los principios y los valores en las posiciones que ha estado. Pero yo me voy a ir a la acera de enfrente. ¿Cuál es el otro candidato con posibilidades reales quizás de llegar a la Junta? Bueno, el magistrado Edi Olivares, y yo decía aquí, si el magistrado Edi Olivares es verdad, que tiene una hoja de vida prístina, también es un tipo con calidades, con experiencia en el tema electoral, fue miembro de la Junta, otro tipo con un tremendo perfil. Ahora, ¿por qué lo objetaría yo, Elvin Castillo, solo yo? Bueno, simplemente porque el magistrado Olivares es una persona de la íntima confianza del expresidente Hipólito Mejía, es su vocero oficial, y no es porque sea un actor político que no puede ir a la Junta, no se trata de eso. El problema es que si estamos abocados o estamos luchando por el tema de institucionalizar, valga la redundancia, las instituciones, de fortalecer las instituciones, y de despolitizar algunas instituciones, como hablábamos hace un rato, de la educación, entonces no podemos volver atrás a poner un político a dirigir la Junta, porque por más que el magistrado Olivares, que yo sé que es un hombre de principios, me diga a mí, que él no va a tomar decisiones políticas desde allí. Es imposible creer eso cuando el grupo que lo está empujando y que lo va a empujar para lograr ese objetivo es el grupo del presidente Hipólito Mejía, y el danilismo también, en una alianza estratégica que tienen porque el PLD no quiere a Román. Pero yo le voy a poner este ejemplo para cerrar ese tema. Vámonos a partir de un supuesto. Edi Olivares, presidente de la Junta, Manuel, la atiende aquí, bajo la ley que tenemos hoy, primaria del año 2023 en el PRM, precandidato, el presidente Luis Abinader, precandidato, David Collado. Vamos a esa primaria, ¿quién la va a arbitrar? La primaria del PRM. La Junta es que tiene que organizarla, ¿verdad? Entonces vamos a ir a un proceso interno en el PRM, Luis y David con Carolina en la alcaldía, Hipólito con la seguridad de los militares, Hipólito con el plan social, Hipólito con agricultura, Hipólito con aduana. Imagínense ese escenario por un segundo. Y yo no estoy diciendo que el magistrado Olivares no puede hacer un buen trabajo, es que debemos caminar hacia despolitizar lo más posible las instituciones, porque cada vez que la politizamos sabemos dónde terminan. El magistrado Jaques debe ser el próximo presidente de la Junta Central Electoral. El otro tema rápido. Tu mañana. Bye Cachicha.